Ya en el colegio me encantaban los Beatles y en la ruta del colegio a mi casa cantábamos el Twists and Shouts. Cualquier ciudad del mundo hubiera pagado lo que fuera por haber tenido a John Lennon seis semanas aquí y que John Lennon hubiera compuesto Strawberry Field Forever. Esas seis semanas de John Lennon en Almería, recuperadas afortunadamente hoy día, no solamente en la memoria colectiva sino en los libros sobre los Beatles, esas seis semanas son impagables. Cuando descubrí la respuesta a la pregunta por qué John Lennon hizo Strawberry Field en Almería, la respuesta estaba en una casa, esa casa de hoy día, la casa del cine. Entonces yo temía que si iba a ser una noticia más se iba a perder. Entonces lo que hice es reunir toda la vitelmanía almeriense, nos fuimos a Valencia, reunimos a toda la vitelmanía española y dijimos, señores, hemos descubierto la casa donde John Lennon grabó Strawberry Field Forever. Me pregunté por qué John Lennon hizo Strawberry Field Forever en Almería y no en cualquier otro sitio y empecé a buscar, a encontrar personajes increíbles, niños que se acercaron, no a pedirle un autógrafo sino que se acercaron porque era un señor alto, vestido raro, vestido de militar y así fui tirando hasta que conseguí dar con Juan Carrión, un hombre que enseñaba inglés con las canciones de los Beatles y que decide ver a John Lennon en Almería en 1966 y que cambia la historia de la música. Y esa historia es la historia, yo creo que de mi vida. Después de 22 años de profesión no siempre me gusta el periodismo que se hace hoy día, me gusta el periodismo de las personas, de la verdad, de la historia auténtica y una de ellas es la de Juan Carrión.